No nos vamos, niña. Es evacuación obligatoria. En esta ocasión, sí, no se pueden quedar. Es alerta roja y por ley se tienen que mover. A que las lluvias en horas de la tarde este día han cesado. Las alcaldías a nivel nacional están haciendo lo suyo para evitar tragedias que lamentar. En esta oportunidad, la alcaldía de San Salvador Centro, presidida por Mario Durán, llegaron a la Comunidad Nueva Israel para evacuar a las familias que se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. Según los equipos de evacuación, es obligación retirarse de sus viviendas mientras el peligro continúe. Y estos serán trasladados al albergue ubicado en el Polvorín.